...pueblo de Cuba, pero en un mundo de imágenes, como imágenes tan poderosas como la imagen de cuando capturaron a Saddam Hussein, las protestas, ahora mismo en Irán, ayer transmitimos una de las imágenes captadas de un celular, ¿cómo tú en un momento como este por el que atraviesa Cuba vas a hacer por quitarle vías de información? Una foto vale mil palabras, las imágenes de televisión valen millones de palabras, y eso es lo que estamos tratando de quitarle, queremos tratar de quitarle a Cuba medios de información en el momento en que más necesita, ustedes estaban hablando al principio del programa de los disidentes en Cuba y los arrestos en Cuba, y en estos momentos, cuando menos, eso no lo oyen, eso no lo ven. Pero es que el concepto, inclusive, cuando ese periodista independiente en Cuba, que con un trabajo tremendo, si es que pudo grabar la declaración de alguien, hay que entender que esa persona tiene que llamar a Estados Unidos, grabarla, y aquí, así lo hacíamos en la voz de la fundación, retransmitirla a Cuba. Entonces, esa es la única vía que ellos tienen. Exacto. Y eso es lo que quiere cerrar este señor. Él, el Jeff Flake, son los mismos de siempre. Un ejemplo, perdón, no, no, por favor, por favor. Un ejemplo de una cosa que está pasando en Cuba, la gente que llega hoy día a Estados Unidos, viene de Cuba de visita, definitivamente lo que sea, y gente que ya lleva tiempo aquí, que vivió hasta la década del 2000, 2000 y tanto en Cuba, se siguen refiriendo a los espías como los cinco de hoy. ¿Te lo dicen? Claro. Entonces, ¿te das cuenta la necesidad que hay de una alternativa informativa, que es lo que hizo Radio Martí y sigue haciendo? Ninoska, a mí el miedo que me da es que lo de Televisión Martí solamente sea el principio, o sea, es la puntita del iceberg, o sea, que se ve lo que viene debajo de esto es mucho mayor. Bueno, el problema que tienen ahora es que le han surgido estos dos espías con los que ellos no contaban, y hasta cierto punto es una especie de paraban como diciendo, un momentico, aquí las cosas no están, si bien le levantaron sanciones a Cuba, sin Cuba dar muestras de nada, porque Cuba no tuvo que decir ni que iba a liberar presos políticos, ni que iba a respetar los derechos humanos, y le empezaron a quitar sanciones. Ahora con el arresto del matrimonio Myers dentro del Departamento de Estado, la cosa cambia. Pero yo no entiendo como personas como de la Humpty Flake, o sea, les entra por el oído y les sale por el derecho, no hay nada en el medio, no tienen, no hay nada en el medio, o sea, estas personas no entienden lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en Cuba, porque la historia se repite, yo veo, yo oigo las cosas que tú dices ahora por radio, las cosas que dices en televisión, las ves y digo, esto mismo pasó hace 30 años, y yo estuve adentro, yo entrevisté a presos cubanos en cárceles cubanas en el año 78, o sea, y había miles en aquella época, estamos hablando 30 años después, y hay otra vez. ¿Cuántos presos se liberaron en aquella ocasión? 3.600 dicen, y fueron casi 4.000 que se liberaron. 4.000 presos políticos liberados, que en Cuba quedaron probablemente la misma cantidad, fueron a las peores condiciones en aquel momento, porque para todos los efectos, ah no, liberaron a tantos presos que se acabaron los presos políticos, y había probablemente más en las prisiones de Cuba. Boniato estaba lleno, hubo masacre de todo, y nada, y vuelvo, volvemos a lo mismo. Andrés Vargas Gómez salió después, no lo saltaron en el 78 como soltaron al resto de los presos, o sea, hay muchos casos, de muchas personas, y siempre... No, después de los del 78 quedaron todos plantados, fueron muchos años después que los liberaron. Fidel Castro siempre tenía, crecía presos como rosas para regalárselas a sus amigos. Es lo triste que juegan con la vida y con el alma de una persona. Y son piezas de cambio, ¿no? Piezas de cambio, y ellos saben bien el valor de esas piezas. A mí me llama la atención, porque tengo entendido que quien ofreció la información de estos dos espías fue a través de un agente de la seguridad que aceptó con ropa, tengo entendido, algo así. No, no. El primero que dio esa información. Evidentemente, Chris Simmons lo estuvo explicando aquí, Estados Unidos intercepta mensajes, y me imagino que muchos agentes de Cuba colaborarán con Estados Unidos también. Y entonces, y era interesantísimo, porque sabían que estaba en el Departamento de Estado y tenían algunos datos, cirugía en un hombro, viajaba cada dos veces al año con la esposa, pero la clave fue cuando se dan cuenta que están recibiendo información en Código Morse, ellos buscan a alguien que ha estado en inteligencia militar, y este personaje era el personaje perfecto. Y es cuando ya le hacen, un agente de FBI se hace pasar por un agente de Cuba, y él le dice, sí, sí, nosotros ya vamos a regresar a nuestra casa. Mira tú qué mentalidad. Él ya te estaba preparado. Michael Porni, te leíste la columna ayer. Sí. Espectacular. Al final le dijo, él dice, nostalgie voix, como los franceses, no, nostalgia de cloaca, y donde tienen que estar es en la cárcel el resto de sus días. Así que, así se sienten los americanos de esto. Gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros. Gracias.